hola a todos volvemos de la resaca de las navidades y os quiero hacer una de las novedades que estamos preparando para el 2019 se llaman los video reaction ya hicimos un ensayo pero cuando es la una no sé qué día soy 27 del 27 de diciembre vamos a descubrir con juana marí de su mano una casa en lo pagán son dos dormitorios el precio os sorprenderá pero no lo digo ahora lo diremos luego y aquí está ella que no le ha dejado pasar y además esto es literal esperando para que veáis su reacción le doy la vuelta a la cámara y os voy a dejar directamente con ella empieza un poco contándonos la zona juana mar y pues la zona es una zona tranquila que está entre la playa y el pueblo residenciar porque vive gente todo el año pero estamos en san javier en el pilar de y así es que juana maría va entrando a las casas y va descubriendo cosas tiene un surtido de aires acondicionado interesante el salón es un poquito escaso pero claro acorde con el precio ante todo sinceridad aquí tiene una cocina que la cocina está muy bien y muy amplia y además tiene por todos lados aquí y tenemos luz en la cocina perfecto yo tengo que decir que tampoco he visto la casa los muebles están nuevos impecables la prueba el algodón además veo que tiene lavavajillas y la lavadora lo tiene todo microondas nevera bueno que juana mar y diga que algo está muy bien significa que está maravilloso la cocina está perfecta si la verdad que sí tiene aire acondicionado mira mira aquí mira un trastero para guardar chismes que lo tienen abarrotado de cosas espero que los dueños de la casa no nos estén viendo y si no están viendo tenemos un aseo con ducha en la ducha está llena de chismes y ahora subimos voy a hacer un plano así del salón que se vea tiene un sofá otro su mesita su silla tiene espacio para todo reducido pero para todo bueno pero reducido ya has dicho reducido como el precio aquí tiene un dormitorio con su armario en potrado su aire acondicionado mira qué curioso una cama de 1.35 que está muy bien pero bueno se pueden poner dos caminos no diréis que juana mar y no tiene ojo porque sin sacar el metro ya sabe que es 1.35 y qué tal es el colchón juana mar y y aquí debajo tiene que tener otra cama vale y de una habitación a otra y aquí esta será la principal porque es más grande y en vez de poner una cama grande han puesto dos pequeñas juntas espero que eso te viene muy bien porque te peleas con tu marido y cada uno aquí cada uno duerme como quiere juana las intimidades pero mira que bien la ropa de invierno metidita en carjas por aquí dormían los niños y en la otra porque aquí necesitan más espacio y otro aire acondicionado la verdad que está siendo una sorpresa tu reacción todo positivo y luego bueno hemos dicho que no habíamos estado dentro de la casa mira si te pones en el espejo salimos los dos y en verdad que no habíamos estado tenemos un tercer compañero que está aquí viendo lo que hacemos un poco sorprendido que es jesús de la inmobiliaria roma que es el que nos ha traído a la vivienda y el que se ha ido encargando de abrir la casa nos ha abierto todas las ventanas y nos ha encendido todas las luces como debe ser vale importante si alguien quiere venir a ver esta casa que tiene que hacer llamarnos vale y venir a verla le traemos y se la compra porque además si te compras una casa antes de que termine el año como regalo de reyes pues puedes pedir si te faltan el sofá, si te faltan las bolchas, lo que te falte y que mejor que en esas comidas de año nuevo que uno no sabe de qué hablar que contarle la casa que te has comprado ¿no? me sería muy bonito dicho esto despedimos con Hesión adiós gracias por estar ahí y al 2019 ya es que te robas una mesiana Juana que no le he dado a finalizar todavía un segundo